Corea del Sur y la vecina del norte acordaron marchar juntas bajo la bandera de la unificación coreana en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang del mes próximo y enviar un equipo conjunto de hockey femenino sobre hielo. El acuerdo fue alcanzado este miércoles durante una reunión entre funcionarios de las dos Coreas en la aldea fronteriza de Pangmuhong para discutir la participación de Corea del Norte en los Olímpicos de Invierno que se llevarán a cabo en la ciudad surcoreana de Pyeongchang del 9 al 25 de febrero. En un comunicado conjunto al finalizar el histórico encuentro, Corea del Norte precisó que enviará un equipo de animadoras de 230 miembros y un equipo de demostración de taekwondo de 30 miembros. Además, para las paralimpiadas de Pyeongchang, que tendrán lugar del 9 al 18 de marzo próximo, la República Popular Democrática de Corea, nombre oficial de Norcorea, prometió enviar una delegación de 150 miembros, incluidos atletas y animadoras. El acercamiento entre las dos Coreas se dio después de que el líder norcoreano Kim Jong-un extendió una rara oferta de acercamiento con Seúl en su mensaje de Año Nuevo, en el que también expresó su voluntad de enviar una delegación a los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang, Notimex.